La Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano en Pérez Celedón espera realizar dos actividades sociales para las personas en situación de calle. Una será una cena el próximo 23 de diciembre a partir de las 6 de la tarde con el fin de que tenga un pequeño convivio previo a la Navidad. Y la otra actividad sería un almuerzo para el 30 de diciembre, esto previo a recibir el nuevo año. Siempre a ellos se les hace para Navidad una cena especial, compartir con ellos, más que todo es el hecho de compartir acá en el centro de convivencia con ellos, en una comida diferente, un paseo, son las actividades que nosotros hacemos, porque regalos en realidad a ellos no se les puede dar, porque lo venden o lo regalan, entonces eso es más bien ayudarles a que vayan a consumir más. ¿Cuándo tienen esa actividad, don Arrasisca? El 23 de diciembre vamos a hacerles ese día especial, es posible que sea una cena, nosotros trabajamos solamente hasta el almuerzo, pero ese día vamos a hacerle una cena para que ellos vengan a compartir con nosotros y nosotros con ellos, porque somos una familia. ¿Y para fin de año también eran algo parecido? Sí, siempre lo hacemos para finalizar el año, hacemos también algo especial, el 30, vamos a hacer otra, seguramente va a ser un almuerzo especial ese día. La intención es tomarlos en cuenta en estas fechas y que se sientan también como parte de la familia de la agrupación. Eso tratamos de que ellos, de darles un mensaje de vida, de que ellos pueden ir cambiando, que ellos pueden integrarse a la sociedad, es muy importante que ellos se sientan, de que tienen personas que los queremos mucho y que bien o mal se sientan en familia, porque algunos dicen nosotros somos la familia para ellos. De esta manera, esta organización también quiere sumarse y llevar un poco de solidaridad en estas fechas tan especiales para la población que vive en la calle.